La escritora Daniela Montenegro te invita a introducirte y a vivir dentro de las mentes de distintas personalidades en un psiquiátrico ubicado en el ejido, Almería, donde su protagonista Gabriela, una mujer tradicional, religiosa, supersticiosa, conservadora y posesiva de sus bienes, comenzará a contarle a su compañera todos sus secretos de infancia y juntas descubrirán el desenlace de su vida. ¡Gracias!